Fernando Fernández vivió en el sur de la República. Es lo que tiene que reflejarse en Moca y lo que tiene que reflejarse en todo el país. Cuando el presidente comenzó a movilizarse en la calle de Ligaspiño, de San Juan de la Maguana y en Azua, en una tarea no planificada, se sacaron banderas verdes, banderas moradas, banderas blancas. Eso quiere decir que ya no estamos hablando de un partido, sino de toda la oposición unida para sacar el gobierno del hambre, el gobierno de los altos precios, el gobierno de Abinader, de la deuda externa, lo que el presidente Fernández ha llamado los siete pecados capitales. Es decir, la quiebra de los productores, la crisis con Haití, el cierre de la frontera, la quiebra de los comerciantes de la línea noroeste, la delincuencia, el azote del robo, el asalto, nadie está tranquilo en su casa, los apagones, la carestía de la tarifa eléctrica. Son los siete pecados capitales que nos ha azotado como consecuencia del gobierno del PR y por si faltaba poco, la crisis de los servicios públicos. Aquí no hay un solo servicio que esté funcionando. Usted va a un hospital y usted ve cientos de niños con sus madres afectados de dengue, pero los médicos no dan abajo. No hay cama en los hospitales, no hay medicamentos. Y entonces la gente se pregunta, ¿y para qué han tomado tanto dinero prestado? Cerca de 27 mil millones de dólares. Y ahora acaban de hacer un préstamo dibujado con acusaciones, con el caso de Aérodon. 775 millones de dólares a 30 años, violando la ley y violentando un contrato que había sido firmado por su propio gobierno, su propio congreso, el congreso que presidía Chubascos en el Senado de la República. Eso fue en el 99. Y que tenía Ramón el Búsqueda, que como uno de la transición de los dos gobiernos. Todos ellos firmaron ese contrato en el Congreso de la República. El presidente Abinader parece que no tiene quien le informe, quien le oriente, y entonces comete este tipo de errores. Le faltan siete años a ese contrato para vencerse. Deje que se venza, convoque una licitación especial internacional y deje que el empresariado dominicano y todo el interesado participe en esa licitación. Pero el presidente lo hizo a oscura, en forma oculta, sin que nadie participara. Y esto tendrá que verse en el Congreso. Cuando Lionel presidía, hizo una licitación internacional. Y esa licitación la ganó una compañía dominicana. Esa compañía luego, en el tiempo, la vendió a otra empresa y luego esta vendió a otra empresa que es la que actualmente está rigiendo los controles de los aeropuertos del país. Pero tiene que ser una licitación y tomar ese dinero por adelantado es como usted cobrar impuestos en el tiempo. Es decir, adelantándose. Y eso quiere decir que usted está violentando la ley, la ley de presupuesto y la ley de función pública. Doctor, ya usted ha puesto de manifiesto que hay una movilización y que sería la primera de carácter electoral organizada por las tres fuerzas que han compuesto esta alianza Rescate RD. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la provincia Espaillat se refiere que esta movilización va a encontrar con respecto a lo que es la inversión pública y el nivel de satisfacción que pueda tener la gente, los mocanos, la gente de Espaillat, con relación a las políticas públicas del gobierno? Le voy a poner un ejemplo sencillo.